...cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más, que no hay momento que pase sin dejarte... Y nos pasan diez minutos de las doce de esta mañana de viernes y, bueno, ya les veníamos contando que tendríamos protagonistas aquí en nuestros estudios. Siempre intentamos estar al día de todas las noticias que nos pueden ofrecer, pues, personas, sobre todo de nuestra localidad y, en este caso, de artistas. Artista, conocido, muy conocido en nuestra localidad y en muchos sitios, además. Él es Francisco José, más conocido como Dresu, como su nombre artístico y que todos conocemos por sus grandes trabajos, como, en este caso, como pintor, como diseñador... ...y como un montón de cosas, como hemos podido comprobar en muchas ocasiones. Y le tenemos aquí para hablar con él. Dresu, buenos días, bienvenido. Hola, Miguel. Muy buenos días, ¿qué tal? Encantados de que estés por aquí con nosotros. Yo, sobre todo, encantado. Un placer siempre, que hacía tiempo que hemos comentado que no estaba por aquí. Eso es, que ha estado buscando nuestros estudios antiguos, ¿eh? Sí, sí, sí. Fíjate si hacía tiempo, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues, encantados, perdón, de volver a recibirte y de que nos cuentes y, sobre todo, poder conocer un poquito tu trabajo, lo que estás haciendo también. Y que, bueno, que no solamente te quedas aquí, en nuestra localidad o en nuestra región, sino que, además, también salir fuera. Porque tienes un proyecto muy chulo, concretamente para la próxima semana, ¿verdad? Eso es. Bueno, llevamos tiempo trabajando en ello, con los amigos de Pedro Muñoz, de Jodgolen, que tengo una buena relación con ellos. Hace ya justo diez años que me llamaron para exponer y hacer morales allí. Ajá. Y todos estos años hemos intentado hacerla, se iba a hacer y justo llegó el COVID. Ya. Y ya después, entre que vuelves a arrancar con el tema del COVID y trabajo, que, pues, yo también tampoco tengo una agenda para hacer proyectos largos de irme fuera de mis estudios. Entonces, digo, ya este año que se cumplen los diez años, pues, tenemos que aprovechar y cerrar el círculo, por decirlo de esa manera. Así que estaré por allí la próxima semana haciendo la exposición y realizando una serie de actividades, de masterclass y demás. Eso es. Estarás en Francia, en Jodgolen, que es nuestro pueblo hermano, digamos, de nuestra localidad. Y que, bueno, pues, ya conocemos a muchos que vienen por aquí cada año, sobre todo en nuestra fiesta de los mayos. Y que, bueno, gracias a eso se ha creado, ¿verdad? O se creó ese contacto. Y en este caso, bueno, pues, habéis hecho este trabajo en conjunto. En el que, como bien has dicho, vas a exponer y además vas a hacer más cosas, ¿no? ¿Qué cosas más? Eso es. Pues, bueno, infinidad de actividades me tienen preparados porque no se pueden... Una semana intensa, ¿no? Sí, no sé. Te van a exprimir. Eso es. Estoy abrumado de... Uno no está acostumbrado tampoco a recibir tanto cariño y tanta atención, que yo también me da un poco respeto eso de... Hay que estar a la altura también. Sí. Pero, bueno, yo agradecido también. Yo soy un poco un culo inquieto y no me gusta estar quieto. Y aparte de la exposición, que eso, que empieza el día 14, pues estaré realizando una masterclass allí, en la casa de los amigos. Estaré visitando galerías con las que trabajo de Nantes y demás cosillas como visitar una bodega con la que también he trabajado temas de diseño a través de ellos y demás. Entonces, aprovechar también para conocer en persona y para empaparme también yo de todo lo de... Eso es. Y para seguir creando contactos al final, ¿verdad? También para continuar con otras cosas. ¿Has hecho anteriormente algo más allí en Hot Golem? Sí, sí. Como ya te digo, hace 10 años que yo ya era todavía muy inocente. Sigo siéndolo. Pero sí, realizamos eso, dos murales. Ajá. Que recuerdo que el antiguo edificio que había aquí en el Parque Viejo, un mural de cultura, o sea, de amistad, perdón. Sí, sí, sí. Pues realizamos el mismo allí, que fue el primero. Entonces, una manera de reflejar ese hermanamiento, estaba el mismo mural allí y aquí, pero fue aquel el primero que hice. Ajá. Y aparte, pues eso, de otra exposición que hice allí hace 10 años y me llamaron para lo mismo, básicamente. Ajá. Genial. ¿Cómo será esa exposición que vas a tener allí en Francia? Conocemos muchos de tus trabajos que tienen tu toque muy personal. ¿Y cómo será? ¿Qué es lo que van a poder ver? Pues, como bien digo, ha pasado mucho tiempo desde la última. Entonces, sí que van a conocer a otra parte de mí muy diferente. O sea, sí que llevo una exposición mucho más... Que ha habido un cambio, ¿no? También, una evolución. Claro. Pienso que ahora llevo un proyecto expositivo mucho más madurado. La edad también. Había mucho tiempo de aprendizaje, de experiencias, entonces que ha cambiado también mi manera de trabajar. Quien conoce mi trabajo de los últimos años habrá visto que estoy haciendo muchos cielos. El paisaje es lo que estoy trabajando ahora, de una manera muy atmosférica. Pero no solo de centrar el trabajo de paisaje como de un lugar concreto, sino me gusta reflejar más la temperatura que nos da la naturaleza, el viento, diferentes estados. Que es lo que me gusta más reflejarlo que más que el sitio, por así decirlo. Y nada, esta exposición, digamos que es básicamente el mismo trabajo, pero he querido hacer un recorrido de carretera visual desde nuestro pueblo hasta el suyo, pasando por el País Bajo, que también es una zona que para mí es un sitio de peregrinaje, de inspiración, porque para mí me encanta. Entonces digamos que es como un diario personal que cuenta historias mías vividas desde aquí hacia allí y que la última obra que realizaré de la exposición será allí in situ en esta masterclass que daré allí. Una serie de 22 obras, más una que se realizará allí, de pequeño, mediano y gran formato. Y bueno, pues lo que me dé tiempo también allí, esos días de hacer por allí y demás. Pero digamos que el proyecto expositivo es este. Y esas masterclass que también vas a realizar, imaginamos también que para enseñar tus técnicas de trabajo. Claro, sí. O sea, será realizar una obra de principio a fin. No sé de qué todavía. Tiene que ser de los días previos que esté por allí visitando y lo que me llame la atención. Pues la obra que cierre este viaje, digamos, de aquí hacia allí, la que realice allí. Y en ella, bueno, pues habrá también personas interesadas que quieran específicamente asistir a esa masterclass, ¿verdad? Para poder aprender cosas. Me imagino que sí. Es algo que tampoco he preguntado porque también me gusta a mí esa cosilla de no saber dónde vas o de qué vas a hacer. Porque también me gusta tener ese... Un poco la improvisación, ¿no? Del momento. Claro, eso es. Porque también mis obras, o sea, están inspiradas en el paisaje, pero no voy con algo predeterminado de principio a fin. Sé cómo voy a empezar, pero muchas veces de ellas no sé cómo voy a terminar o cambio completamente a mitad y tiro para otro lado. O sea que también me gusta ese toque, esa sensación. Ya. Tienes, imagino, bueno, aparte de esto que es a corto plazo, ya para la próxima semana, imaginamos que desde el lunes durante toda la semana vas a estar por allí, por Francia. Pero a largo plazo ya vas teniendo también otros proyectos, ¿no? Sí, claro. Ya para este próximo año que entra, bueno, empezamos siempre para el mes de febrero, marzo, la semana del arte en Madrid, que hay muchísimas ferias. Pues todo el mundo conocerá Arco, Ar Madrid, Jazz Madrid. Estaré seguramente en una de ellas. Todavía no sabemos cuál porque como es un trabajo que voy por galerías, nos van decidiendo ellos a cuál vamos. Y hubo otra feria internacional, que tampoco sé si va a ser la de Ásterdam, de Bruselas y tal, pero nos tienen que definir. Pero sé que tengo dos ferias y es lo que estoy trabajando yo ahora mismo. Bueno, estaremos pendientes, ¿eh? Conforme vayan surgiendo las noticias. Bueno, hacía poquito que justamente yo pasaba por la ermita y dije, jolín, digo, sí, creo que es Dresu el que está ahí pintando con más gente. Y es que, bueno, podemos contar que ya tienes también tu propio estudio aquí en nuestra localidad, ¿verdad? Sí, ya por fin también. Era algo que iba persiguiendo hace unos años, pero pues lo mismo, el tema del COVID pues atrasa todo. Yo sigo con mi estudio de Valdepeñas, que es un estudio más grande, donde imparto talleres a lo grande, por así decirlo. Allí sí que es un estudio que está más consolidado a ese tema, al de talleres. Pues ya estos últimos años puedo decir que tengo casi 100 alumnos para mí solo, que son muchísimos. No está mal, no está mal. Y bueno, yo lo que quería es que aquí en el pueblo pues tener también un espacio más chiquitito donde puedo hacer mi obra también. Gente de aquí, de cerquita de nuestro pueblo que está interesada también en obra y no tenía un espacio donde mostrarla también. Así que por fin es un local pequeñito. No está enfocado a dar talleres masivos como en Valdepeñas, por ejemplo. Pero sí que doy talleres de clases particulares a poquita gente y muy específicos de las inquietudes que cada uno tenga. Pues yo me adapto a ellos y los sacamos para adelante. Bueno, tenemos que decir que si hay alguien interesado o interesada en estas clases particulares, en conocer técnicas o aprender ciertas técnicas de dibujo y de pintura, pues que estás ahí en tu local y que pueden acercarse cuando quieran, ¿verdad? Sin problema. Yo suelo estar ahí todas las mañanas, casi todas. Si no me pida trabajando fuera por si estoy pintando algún mural o cualquier cosilla, pero vamos, siempre estoy por allí. Bueno, tenemos que mencionar que el local está en la misma ermita, para que lo conozcan y lo sitúen, donde antiguamente estaba la tienda de chuches del girasol, que todos conocemos, pues en ese mismo local es donde tiene el espacio Dreso, su espacio de trabajo aquí en nuestra localidad. Bueno, Francisco José, ¿cómo es el poder vivir del arte y de hacer lo que te gusta? Porque ahora mismo estás, que no para, estás viviendo de ello, ¿verdad? Es tu trabajo. Sí, sí, sí. O sea, tengo la suerte y la cabezonería, sobre todo, de poder dedicarme a ello. Sí, porque hay que ser muy persistente, ¿verdad? Con este tipo de cosas. Sí, sí, sí. Hay que ser, pues eso, muchas horas, mucha cabezonería, como bien digo. No es algo fácil, pero yo también, pues siempre he intentado también apostar por la cultura en un ámbito rural. O sea, yo puedo realizar el mismo trabajo aquí que si estuviese en Madrid. Obviamente cuesta un poco más llegar a la gente y llegar al mercado del arte y demás, pero con esfuerzo y constancia todo se consigue. Entonces, pues eso, mucho trabajo, no es fácil, pero aquí estoy, luchando. Es importante, bueno, pues eso, también saber hacerte un hueco en este mundo y que también se te conozca. Y cada uno con su estilo particular y personal, que tú lo tienes, además. Claro, sí, sí. Esto, como yo digo, estás trabajando hoy, pero lo diferente a otro trabajo es que no sabes cuándo vas a recoger los frutos, pero sabes que lo vas a recoger. Entonces, o tienes que pensar en ello, que ya te digo que hay muchas veces que cuesta, pero otras veces no cuesta tanto. O sea, es solo ponerse, insistir, insistir, insistir y no parar. Y ser persistente. Encargos, trabajos, bueno, pues imagino que también infinidad, ¿no?, de atítulo particular que también te pidan, oye, quiero que me dibujes esto. Claro, sí, sí, sí. Esto, o sea, yo hago mi obra y demás y es lo que doy más prioridad, por así decirlo, porque no hay más horas en el día tampoco, porque yo entre dar clases y tal, pues estoy hasta arriba siempre. Pero, claro, que realizo encargos de pintura, de diseño, como siempre. Hay veces que el cliente tiene que esperar un poquito más porque tengo la agenda a tope y hay veces que sí que lo puedo realizar en el momento según tenga. Entonces, obviamente, yo cojo todo. O sea, me cuesta mucho decir algo que no. Hay veces que sabes que tienes mucho trabajo, pero no puedes decir que no y lo tienes que hacer. Entonces, siempre se saca tiempo. Esos son los compromisos, ¿verdad?, también del día a día. Bueno, pues hablando de diseños, también conocíamos dentro de la noticia de la 10K que se presentó el pasado lunes que también has diseñado, en este caso, los trofeos, ¿verdad? Exacto. Hemos diseñado este año un trofeo diferente. Todavía no se ha visto, pero yo creo que va a estar muy chulo y va a gustar bastante. Es más, digamos, de diseño que el típico trofeo que solemos tener y creo que va a quedar muy chulo. Bueno, pues para poder verlos habrá que esperar al 3 de diciembre y conocer los ganadores de la 10K cuando salgan con su trofeo. Pues, Dresu, nosotros hemos estado encantados de estar por aquí charlando contigo. Te deseamos muchísima suerte en este viaje y en otros que vayan surgiendo, no solamente ahora, sino en un futuro. Y que, bueno, pues que puedas disfrutar también de esa experiencia allí en Francia, en Jodgolén, que seguro que vas a ser muy bien recibido, como siempre que ellos vienen aquí también. Nosotros les acogemos bien también aquí en nuestra localidad y seguro que va a ser una experiencia maravillosa. Así que te deseamos lo mejor. Pues muchas gracias. Sabéis que yo también siempre estoy muy agradecido y cualquier cosa sabéis dónde estoy. Eso es. Pues, Dresu, gracias por estar por aquí con nosotros. Muchas gracias. Buenos días. Hasta luego. Adiós.